bueno como voy a enseñar hoy algo muy curioso bastante curioso el que lleva mucho tiempo la pesca ya sabe que lo que vamos a ver hoy hace mucho tiempo que no se trae una funda de luz es bastante buena fundos bastante buena vamos a hablar de una caña de 5 metros 5 metros todo montado en fuyis una caña 100 300 gramos extremadamente fuerte en 5 metros y tubular impresionante la caña bomba impresionante el color guapísimo vale ronda de peso sobre unos 700 gramos pero con 5 metros para tener 5 metros la caña es flipante muy bonita todo un portacarretes fuyis anillas fuyis son 150 euros la caña pero se domedece 5 pedazos de metro dale caña